Chavales, ya hemos hecho un vídeo tirando frutas en cada océano siendo un marine y la verdad es que bueno, el vídeo está subido al canal y ustedes pueden comprobar la suerte que he tenido en ese vídeo pero en el vídeo de hoy vamos a hacer exactamente lo mismo pero convirtiéndonos en piratas así que aceptamos el bando de piratas y vamos a empezar tirando frutas en el primer océano ya estamos por aquí, perfecto y hay que ir rápidamente a la zona de la isla de la selva que ahora mismo estoy perdidísimo, espérate, vale, es para allá, hay que ir para allá y vamos a tirar nuestra primera fruta cuidado ahí que casi peta el juego, cuidado que casi peta el juego la verdad, un pequeño susto casi me da así que nada, vamos a aprovechar que tenemos la Buda, nos vamos a transformar y vamos a ir para allá rápidamente mediante el agua bueno, no sé por qué se pone la música en el primer océano siempre que piso el agua aunque la tenga quitada siempre se pone la música, no tiene ningún tipo de sentido y bueno, ya estamos por aquí, estamos justamente en la isla de la selva del primer océano y vamos a tirar nuestra primera fruta a ver la suerte que tenemos tirando en el primer océano luego lo haremos, obviamente, en el segundo océano y por último en el tercero lo que quiero comprobar en este vídeo, primero que nada, es ver la suerte que tenemos con las frutas y en qué océano nos toca la mejor fruta el que no lo sepa, este experimento, como dije anteriormente, ya lo hice siendo marine pero lo vamos a hacer ahora siendo pirata vamos a comprarle ya de ya la primera fruta del vídeo le decimos muy bien, le decimos fruta aleatoria le doy a comprar y ojo que nos da la fruta de arena a ver, fruta logia no está mal para ser el primer océano o sea, aprobada, vale ya saben que fruta logia para primer océano son muy buenas, así que no me voy a quejar, que por cierto ¿la puedo guardar? Dime que sí vale, perfecto, la puedo guardar y la tenemos justamente por aquí si no me equivoco, tiene que estar por aquí vale, perfecto, por encima de la hielo o por encima, por ejemplo, de la fuego así que, oye, ni tan mal, vale para ser en la primera tirada, ni tan mal vamos a ver qué suerte tenemos en el segundo y tercer océano y bueno, chavales, ya estaríamos por aquí por el segundo océano para ser nuestra segunda tirada del día siendo piratas así que elegimos el bando de piratas y entramos justamente en la zona de la cafetería bueno, es que hice un vídeo justamente ayer hablando de una cosita así que este vídeo se ha visto interrumpido pero no pasa nada porque igualmente vamos a tirar en el segundo océano que estamos aquí al lado así que bueno, vamos a salir por esta puerta aquí tenemos al vendedor de frutas y elegí pirata, ¿verdad? sí, correcto, vale soy pirata deberías darme una fruta buena, ¿vale? como marino aquí creo que me diste una fruta fuego si no me equivoco espero que me des algo mejor por ser pirata, ¿eh? así que nada hablamos con él le decimos muy bien le doy a fruta aleatoria y chavales la fruta que nos dan en el segundo océano siendo pirata es la falco no, esto no no me estoy creyendo yo que me hayan tocado dos falcons seguidas que la última tirada que hice fue en el vídeo de ayer y también me dieron esta fruta yo no me estoy creyendo esto es decir no me lo estoy creyendo creo que no la puedo ni guardar, ¿verdad? exacto no la puedo ni guardar escúchame te devuelvo la fruta y a cambio me das otra ¿vale? es decir yo te doy esta fruta y tú me dejas comprar otra hacemos ese trato solamente queda el tercer océano para ver si tenemos suerte y nos toca mínimo una legendaria siendo piratas si no pues esto va a ser la mayor decepción de todas, ¿eh? y bueno, chavales solamente quedaría el tercer océano para hacer la última tirada de frutas como piratas en cada océano primer océano y segundo océano ha sido catastrófica las tiradas y espero que ahora pues tengamos un poquito más de suerte así que vamos para allá le damos a piratas quitamos la música que tiene copyright y ya estaría, ¿vale? ahora tendríamos que ir directamente a la mansión tortuga pero primero quiero ver qué fruta hay en venta ¿vale? porque bueno ha pasado tiempo ya y no sé qué fruta hay en venta a ver si está la la fruta sombra y me la equipo sería épico la verdad a ver no no está no hay nada o sea lamentable la tienda pero bueno no pasa nada porque podemos ir para allá mediante la fruta portal nos vamos por aquí ¿no? a la entrada de la bueno de la isla tortuga y vamos a ir rápidamente a la zona de tirar frutas ¿vale? le voy a dar un poquito de no sé un poquito de para darle un poquito de intriga casi no me sale la palabra de verdad estuve tres minutos buscando cómo era la palabra que quería decir y era intriga literalmente me venía solamente la palabra misterio o algo a la cabeza no sé qué me acaba de pasar me dio un lapsus mental o algo pero bueno que no me entretengo más y vamos a ir rápidamente a la zona de tirar frutas que es justamente aquí adentro ¿vale? entramos por aquí y aquí estaría el último vendedor al que le vamos a comprar frutas en el vídeo de hoy y a ver para que ustedes lo entiendan la idea de este vídeo es ir de un océano a otro y tirar solamente una vez y lo que me salga me salió no se vale hacer trampas y tirar más de una vez para ver si tengo más suerte y poner solamente en el vídeo lo mejor que me ha salido ¿vale? no quiero hacer eso quiero ser legal así que ahora sí que sí vamos a hacer la última tirada del vídeo y a ver si tenemos suerte ¿vale? le damos aquí le doy a muy bien recuerden primer océano me salió la fruta arena segundo océano no me acuerdo ¿qué fruta me salió? la corte o algo no sé era una fruta mala ¿verdad? no me acuerdo ¿vale? la grabé ayer y no me acuerdo qué fruta me salió pero bueno vamos a ver si tenemos más suerte en la última tirada fruta aleatoria le damos a comprar y ya vales como pueden ver no influye en nada ser pirata o marine o sea la suerte ha sido penosa de las dos formas pero literalmente la suerte siendo marine y siendo pirata ha sido penosa pero bueno es lo que hay no puedo guardarme esta fruta creo yo ¿vale? no tengo sitio correcto no tengo sitio así que bueno lo que voy a hacer es comerme la fruta por aquí ¿vale? no puedo ni comerme la fruta se me ha petado el juego ahora ¿vale? no me estoy comiendo nada bueno me acabo de comer una nueva fruta que han metido en Bloxfruit que es la fruta invisible ¿no? a ver la tengo por aquí ¿no? la gira bueno pues nada ya vales terminamos el vídeo con una fruta gira la verdad es que han sido tiradas lamentables de verdad o sea los dos vídeos que he hecho de esto ha sido increíblemente lamentable pero bueno no sé traeré más contenido tirando frutas de otra forma o no sé buscando frutas con el notificador si les gusta este tipo de contenido buscando frutas y demás ya saben que pueden dar un ratísimo like comentario suscribirse al canal si no lo gustan y nos vemos en la próxima venga chao aunque tengo que decir que la fruta gira ni tan mal para farmear miren esto esto está lleto o sea literalmente esto está rotísimo ya vales y la F bueno el vuelo de la F nada maravilloso chau 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 Gracias por ver el video.